50 clásicos de la filosofía Capítulo 6 Simón de Bavure A los 40 años Simón de Bavure era autora de varias novelas bien acogidas, pero se la conocía mejor como La compañera desde hacía muchos años de Jean-Paul Sartre. Todo cambió con la publicación de El segundo sexo. El libro fue un superventas desde su principio, y de Bavure se convirtió en la mujer más polémica de Francia. Dada su relativamente privilegiada posición, una carrera docente, un título universitario, participación en los círculos intelectuales de París, nunca había vivido de primera mano un sentimiento de injusticia o de desigualdad. No obstante, empezó a darse cuenta de que las personas la consideraban inferior a Sartre por el simple hecho de ser mujer. Cuando se decidió a escribir El segundo sexo, la sorprendió verse exponiendo el hecho más fundamental de su existencia. El segundo sexo no trata simplemente del papel de la mujer en la historia o la sociedad, sino de la mujer, como arquetipo y categoría filosófica intercambiable por la idea de lo otro. Esta base filosófica lo eleva por encima de otras obras feministas y hace de su lectura una experiencia fascinante. Es una obra de 700 páginas, y no es fácil resumirla. En el libro 1 se arrastrae la historia del lugar de las mujeres en la sociedad desde la edad de bronce, pasando por la edad media hasta la modernidad, e incluye un análisis del mito de la mujer a través de cinco escritores, Henry de Monterland, D. H. Lawrence, Paul Claudel, André Breton y Stenhow. El libro 2 analiza la situación de la mujer en la actualidad, desde la infancia al despertar sexual, el matrimonio y la manopausia, con retratos de la mujer como amante, narcisista y mística, antes de concluir en un tono más alentador con un capítulo sobre la independencia de las mujeres. La mujer como otro El segundo sexo es un intento de responder la pregunta fundamental. ¿Qué es la mujer? Es decir, ¿cómo un arquetipo o categoría en oposición a las mujeres como individuos? A lo largo de la historia, los hombres han diferenciado y definido a las mujeres tomándose ellos mismos de referencia, y no como seres por derecho propio. Una persona es un hombre, y no hace falta más explicación, mientras que a la mujer hay que definirla como una persona de sexo femenino. El resultado, dice de Babiur, es que la mujer es lo incidental, lo no esencial, en contraposición a lo esencial. Es el sujeto, es el absoluto, ella es el otro. El término otro, señala, se puede aplicar a cualquier grupo de la sociedad que no sea considerado el grupo principal. En la civilización occidental, por ejemplo, los hombres blancos son lo esencial, lo absoluto, y cualquier otro tipo de persona, incluidas las mujeres, los negros y los judíos, consciente o inconscientemente, han sido harina de otro costal. Cuando un grupo de la sociedad es rebajado de esta forma, sus miembros se convierten en inferiores debido a las oportunidades perdidas y a la degradación. Los hombres no piensan que deban justificarse a sí mismos sobre ninguna base objetiva, sino que adquieren su sentimiento de superioridad por el hecho de no ser mujeres. La consecuencia es la idea estereotipada, pero acertada, de que la mujer debe hacer el doble que el hombre para que se le considere igual que a éste. La discriminación contra las mujeres, dice de Babiur, es un bálsamo milagroso para quienes sufren de complejo de inferioridad y nadie es más arrogante con las mujeres. Más agresivo ni despreciativo que el hombre obsesionado por su virilidad. Hoy esta verdad nos es ya familiar, pero imaginemos la afrenta que supuso para la Francia burguesa de los años 50. De Babiur se asombra de que las mujeres, aunque constituyen la mitad del género humano, puedan seguir siendo discriminadas. Observa que en las democracias a los hombres les gusta decir que las consideren iguales que ellos. De lo contrario, la democracia sería una mentira, pero su actitud en muchos ámbitos dice cosas muy distintas. ¿La biología marca el destino? De Babiur se remonta a las primeras ideas de la biología para demostrar que la propia esencia sirvió para mermar el poder y la fuerza de la hembra en favor del macho. En la concepción, por ejemplo, se oponía la pasividad de la hembra al principio activo del esperma masculino, del que se pensaba que determinaba todas las características del recién nacido. Sin embargo, señala de Babiur, en la concepción, ni el gameto masculino ni el femenino es superior al otro. Al contrario, ambos pierden su individualidad cuando el óvulo queda fecundado. El peso de la continuidad de la vida sigue siendo femenino y dada la energía y el tiempo que se requieren para llevarlo, las posibilidades de la hembra están gravemente reducidas porque la mujer se adapta a las necesidades del óvulo y no a sus propias necesidades. De la pubertad a la menopausia, está a merced de su cuerpo que va cambiando en función de las necesidades reproductoras y ha de aceptar el recordatorio mensual de tal condición. En las primeras fases del embarazo, los vómitos y la pérdida del apetito son el signo de la revuelta del organismo contra la especie invasora. Muchas dolencias de la mujer no son consecuencia de arriesgos exteriores, sino del trato con su propio sistema reproductor, muchas veces problemático. Además, la emotividad más intensa de las mujeres está relacionada con las irregularidades secretoras del sistema endócrino, lo cual afecta al sistema nervioso. Muchos de estos rasgos, indica Debaviour, generan en la mujer una subordinación a la especie. En cambio, el macho parece infinitamente favorecido. Su vida sexual no está en oposición con su existencia como persona y biológicamente sigue un curso más homogéneo, sin crisis y normalmente sin contratiempos. Aunque las mujeres suelen vivir más que los hombres, enferman más a menudo y en general controlan menos su cuerpo. Es el cuerpo el que las controla. Sin embargo, la menopausia puede ser una liberación, pues la mujer ya no está determinada ni se le juzga de acuerdo con la función de engendrar hijos. Las características biológicas de la mujer, por tanto, son fundamentales para entender su situación en la vida, pero Debaviour dice con optimismo, nido que se le haya marcado un destino inamovible e inevitable. La biología no es razón suficiente para la desigualdad entre macho y hembra, no justifica que la mujer sea lo otro, y el físico de la hembra no la condena a seguir subordinada. Además, a los animales se les puede estudiar como organismos estáticos, pero evaluar a las personas como seres humanos, macho o hembra, es mucho más difícil, ya que nuestro sexo no nos define como lo hace con otros animales. En muchos sentidos físicos, la mujer es menos fuerte que el hombre, por lo que evidentemente sus proyectos y sus perspectivas son más limitados. Pero a partir de las ideas de Heidegger, Sartre y Marluponti, Debaviour señala que el cuerpo no es una cosa, es una situación. Visto así, las perspectivas de la mujer pueden ser distintas de la de los hombres, pero no más limitadas. Más aún, muchas de las flaquezas de la mujer lo son solo en el contexto de los fines del macho. La inferioridad física, por ejemplo, pierde todo sentido en ausencia de violencia o de guerras. Si la sociedad es diferente, también cambia la evaluación de las propiedades físicas. Hacerse mujer El libro 1 contiene una famosa observación de Debaviour, la mujer no nace, se hace. En infancia, no existe diferencia entre los sexos desde el punto de vista de sus capacidades. La diferenciación empieza cuando al niño se le habla de su superioridad y de que se ha de preparar para el camino difícil y heroico que tiene por delante. Los adultos inculcan al niño el orgullo por su sexo, en cambio, la anatomía femenina no es objeto de la misma reverencia. El modo de orinar también determina una diferencia sexual. Para el niño es un juego, pero para la niña un procedimiento vergonzoso e incómodo. Aunque la niña no tenga envidia del pene, la presencia de un órgano que se puede ver y agarrar ayuda al niño a identificarse y se convierte en una especie de alter ego. El instinto maternal realmente no existe, asegura Debaviour, sino que la niña, a través del juego con muñecas, establece que el cuidado de los hijos corresponde a la madre y de este modo se le inculga con fuerza su vocación. Pero al madurar, la niña se da cuenta de que ser madre no es ningún privilegio, pues son los hombres quienes controlan el mundo. Esta revelación la ayuda a entender que la vida de padre tenga un prestigio misterioso. Cuando despierta la sexualidad, los chicos son agresivos y avariciosos. Mientras que la niña suele quedar en un estado de tensa, espera. Espera al hombre. Desde tiempos inmemoriales, la mujer ha buscado en el macho la realización y la huida. Por esto, las niñas descubren que para complacerlo anda a renunciar a su poder e independencia. El carácter de la mujer, concluye Debaviour, está moldeado por su situación. Las mujeres no son socialmente independientes, sino que forman parte de grupos gobernados y definidos por los hombres. Cualquier asociación o servicio social que estos crean sigue con las estructuras del universo masculino. Muchos de los defectos que se atribuyen a las mujeres, mediocridad, pereza, frivolidad, servilismo, señala Debaviour, simplemente expresan el hecho de que su horizonte está cerrado. Mujer y mito. Las mujeres raramente se han considerado protagonistas, y esta es la razón de que no existan mitos femeninos como los de Hércules o Prometeo. Los roles míticos de las mujeres siempre son secundarios. Sueñan los sueños del hombre, el hombre ha creado mitos sobre la mujer, y todos ellos han contribuido a reiterar que la mujer es lo no esencial. El hombre se ha revuelto contra el hecho de que nazca del útero de la mujer y que vaya a morir, dado que el nacimiento va unido a la muerte. La mujer condena al hombre a la finitud. Las mujeres han sido consideradas también brujas y encantadoras que echan maldiciones al hombre. Este teme a la mujer a la vez que la desea. La ama porque es suya, pero la teme porque sigue siendo lo otro. Es de esto otro de lo que quiere adueñarse. Al igual que el hombre, la mujer posee espíritu y mente, pero pertenece a la naturaleza y por esto aparece como mediadora entre el individuo y el cosmos. El cristianismo espiritualizó a la mujer, atribuyéndole belleza, afectuosidad, intimidad y el rol de la piedad y la profundidad. La mujer es la musa del hombre y también la juez que dicta sobre el valor de sus empresas. Es un premio que hay que alcanzar. El sueño que encierra todos los demás sueños. En el lado positivo, la mujer siempre ha inspirado al hombre para que supere sus propios límites. Comentarios finales. ¿Qué pensaría de Baviour del paisaje de género actual? En los países más ricos y libres, sobre todo, muchas mujeres piensan que el segundo sexo está desfasado, que la igualdad es real o al menos que las brechas que pueda haber se pueden salvar y que el futuro de las niñas es tan brillante como el de los niños. Sin embargo, en países donde impera la misoginia y la desigualdad sexual cuenta con el aval de las leyes y las costumbres. Esta obra sigue siendo una bomba potencial porque desvela cuáles son las auténticas motivaciones de los hombres. Al libro se le ha criticado que sea demasiado anecdótico y circular, que no sea una auténtica obra de filosofía, pero esto mismo se puede entender como un sutil ataque al sexo de la autora por parte de filósofos masculinos viscerales y protectores del sistema. En efecto, el hecho de que se cuestione la calidad de filosofía de Baviour no hace sino demostrar que son los hombres quienes acaban por escribir en su mayor parte la historia de la filosofía y no es extraño que se centren en primer lugar en las aportaciones de su propio sexo. Muchas de las afirmaciones de Baviour han sido superadas por la ciencia. La realidad es que no somos una tabla raza en la que al sexo se refiere, sino que nacemos con determinadas tendencias conductuales. Según seamos macho o hembra, el condicionamiento existe, sin duda, como ella señaló, pero no todo acaba en él y solo si se comprende también las diferencias biológicas se pondrán a contrarrestar las limitaciones impuestas a las mujeres. Cuanto más sepamos sobre el cuerpo y el cerebro, menos estaremos predestinados por la biología. A la lectora, el segundo sexo le recordará los avances de las mujeres en los últimos 60 años. Al lector le ayudará a comprender mucho mejor el universo un tanto distinto en que habita la mujer aún hoy. Simón de Baviour De Baviour nació en París en 1908. Su padre era secretario judicial, su madre, católica devota que se educó en un colegio de monjas. La niña era muy religiosa y pensó en hacerse monja, pero a los 14 años se convirtió en atea. Estudió filosofía en la Sorbona, donde hizo su tesis sobre Leibniz. En un examen nacional por el que se clasificaba a los estudiantes quedó segunda, detrás de Jean Paul Sartre, al que ella conocía, y fue también la más joven de quienes aprobaron. Su relación con Sartre influyó en su primera novela, La invitada, publicada en 1943. De Baviour impartió filosofía en Lissé-Pierre Cornel de Rouen, donde también era profesora, su amiga la feminista, Goulette Audry. En 1947, el gobierno galo le envió a Estados Unidos a dar unas conferencias universitarias sobre literatura francesa. El mismo año, escribió el popular ensayo sobre el existencialismo francés para una moral de ambigüedad. Viajó mucho y escribió múltiples diarios de sus viajes por China, Italia y América, que visitó varias veces. En París, de Baviour no vivía lejos de Sartre y a él se le refiere La ceremonia de la dios, una emotiva exposición de los últimos años del filósofo. Continuó con su obra literaria y su activismo hasta su muerte, ocurrida en 1986. Los principios de la moral y la legislación. La naturaleza ha puesto a la humanidad bajo el gobierno de dos maestros soberanos, el dolor y el placer. Ellos solo han de señalar lo que debemos hacer. El cometido del gobierno es promover la felicidad de la sociedad mediante el castigo y la recompensa. La parte de ese cometido referente al castigo es objeto del derecho penal. En la medida en que un acto tienda a perturbar esa felicidad, será merecedor de un castigo. Los placeres y la evitación de los dolores son los fines que el legislador tiene presentes. Es necesario, pues, que comprenda su valor. En dos palabras, el cálculo objetivo de maximizar el placer y minimizar el dolor hará más probable que se alcance una sociedad justa. En la misma línea, John Stuart Mill sobre la libertad, Platón, la república, John Rawls, una teoría de la justicia, Michael Sandel, justicia, y Peter Singer, salvar una vida. Y bueno, ese es el capítulo 6 de 50 clásicos de la filosofía. espero que les haya gustado bastante, o lo suficiente, o les haya al menos interesado, movido, o algo, lo que sea. Y pues, nos andamos topando en el siguiente audio y espero que sean igual de continuos a los que estoy haciendo en la actualidad. Y pues bueno, aquí están y nos andamos topando. Bye.